Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vlog en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo habrán visto en la miniatura seguramente, vamos a tener el partido de Metapand que recibirá Club Deportivo Fast Derby Santaneco Jornada 3 de la Apertura 2022 con buenos momentos para ambos. Ambos vienen de victorias y por supuesto cuando se es un derby siempre se juega más picante. Así que estaremos pasándoles las mejores imágenes aquí y transmitiendo la narración a través de Cozabi Deportes. En el final se viene el tiro libre. Lo pusieron con la Panic Club Deportivo Fast. Alberto Enrique mandó la pelota larga. Ojo que pasó de renderos. El centro de Denis Pineda. El contraataque ahora para el Quick. La adelanta el Quick. Tapabón ahora de Oscar Fleites. Todavía sigue la jugada. Mierda Estradela puede abrirla. No va a ser individual el disparo. Sin embargo, Gerardo Vilora termina interceptando el balón. La tiene Percho. Quintanilla ataca a Metapand habilitando a Bayron López. Está habilitado. Se viene el segundo. Para Club Deportivo Fast. Juan Camilo la manda al área. Pasaba en el primer rebote. Le pegaba a Gregorio Díaz. Reclamaban penal. El árbitro no dice nada. La tiene Guilla Estradela. Abre por derecha para Juan Camilo. Salazar la tiene. Todavía hay hombre de paz. Tendido en el área. La tiene el Quick Mendoza. El Quick le quiere pegar. Pasó entre todos. Balón para Marvin Marquez. El disparo del Quick. Pegó en la barrera. De momento, balón de Rodrigo Rivera en tiro libre. Que la manda al área. Queda muerta. Llega Oscar Fleites. A todo Metapand salvo Oscar Fleites atacando. Amaya la manda al área. Ya el despeje por parte de Kevin Ardón. El Quick Mendoza se quiere escapar en velocidad. El mexicano. Se viene Luis Ángel por la banda. Controla. Faz para la última. Centro para Kevin Ardón. Hay mano. El árbitro dice que no hay penal. La última del club deportivo. Fácil. La última del partido. Rodrigo Rivera la manda al área. Oscar Fleites se quedó con ella. Cuando el árbitro central dice que se ha acabado. De esta manera finalizamos el vlog del Derby Santaneco. Ha sido un partido muy pasional. Por llamarlo de alguna manera. Oportunidades para ambos. Terminó expulsado José Guevara. Dos por dos. Un partido muy emocionante. La verdad. Es una lástima que no haya podido grabar los goles. Pero bueno. Ya saben que estoy narrando también el partido. Y no me puedo desconcentrar demasiado. Pero alguna que otra jugadita de peligro tenemos por aquí. Así que me despido desde la noche de Metapand en el Jorge Calero Suárez. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Chau chau. Chau.